¡Suscríbete al canal! La procuradora, su abogado, persona respetada y admirada por muchos en este país, Tomás Castro, dijo que la Jota ni siquiera tenía ficha o antecedentes, penales, etc. Y en aquel entonces parecía un argumento contundente, pero ¿qué ocurre cuando en medio de la operación Gavilán se revela, se establece que a la Jota le borraron los antecedentes? Y ahora en el programa El Día, y estoy haciendo la cita, Edith Pérez plantea que este tema de borrarle cosas pendientes en la justicia a la Jota no se hizo una sola vez, sino al menos dos veces. Todo esto tendrá como conclusión, oigan que lo estoy diciendo hoy, y a su abogado Tomás Castro que se prepare, tendrá como conclusión pedir a la Jota en extradición. Es evidente, queda claro que la Jota sabe cómo moverse en República Dominicana, ¿no? Él dice ser una persona que se ha dado una segunda oportunidad. Bueno, perfecto, eso es totalmente creíble. Ahora, el asunto es lo siguiente. ¿Por qué borrar un antecedente penal? Pero esto no lo digo yo. No es que acá se está dando la primicia. No, 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 no. Ya eso ha trascendido. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿a razón de qué la Jota tiene o siente la necesidad de tener que borrar todo eso? Esto al menos es una buena noticia para el director de migración de turno, porque puede decir, no, él no salió en complicidad con migración. Él salió porque al momento que decidió hacer eso, él borró todo aquello. Borró todo a sus... Y nosotros cuando chequeamos, no encontramos absolutamente nada. Tomás Castro es una persona con una gran capacidad de respuesta. Digamos que es un gran articulador de argumentos. Ahora, con este asunto que acaba de explotar, en donde sale a relucir que no fue solo una vez que la Jota hizo eso, él tendrá que emplearse bien a fondo, en caso de que él aún siga siendo el abogado de este personaje, del cual se vino a saber su existencia cuando se dio el tema aquel de la amenaza más que a doña Miriam a su hijo, que con toda seguridad, donde ella lo sintió más, fue precisamente ahí con el tema de su hijo. Todavía, en caso de no ser la Jota, ya que tanto él como su abogado lo han desmentido, no tenemos una respuesta en cuanto a quién hizo eso entonces. Y es tiempo más que prudente para establecer quién fue en verdad que amenazó a Miriam. Yo diría que el propio Tomás Castro bien haría en lograr establecer de dónde vino ese tiro, ¿no? Porque dejarlo así por la libre puede llevarnos a pensar que en efecto fue su defendido quien hizo eso. Y Tomás tiene que recalibrar el tema aquel, porque Tomás Castro tiene una candidatura presidencial en proceso de cara al año 2024. Y trabajar con, digamos, en caso de que sea así. Porque ahora también la Jota tendrá que salir a explicar esto, ya que él llamó a un medio en YouTube y trató de llamar a otro o de comunicarse con otro, me refiero a Rafael Guerrero, en este último no salió, pero ahora él tendrá que volver a hacer otra llamada. Para explicar esta nueva acusación en su contra, el borrado de no menos de dos antecedentes, dos casos que estaban cruzando en el sistema de justicia dominicana. Así siguen las cosas. No duden ustedes, repito, no duden ustedes que esto culmine con la extradición del mismo a República Dominicana. El Agarra 4 te trae el millón de los sábados. Y es que por cada jugada que realices de domingo a sábado, generas un código automático para participar en el sorteo de un millón gratis cada semana. Haz sus jugadas de la Agarra 4, porque a partir de ese 29 de julio participas por el millón. Y guarda tus tickets, porque cualquier sábado del año, Lotedón te regala... Pa' tu bolsillo un millón. Y es de Lotedón. Consulte las bases de la promoción. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos, del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Para el PRM, sin 2024 no existe el 2028. Y esto es algo que Wellington Arnott del INAPA lo tiene bastante claro. Esto contrario a otros precandidatos, si cabe la palabra. Lo digo si cabe porque hay funcionarios que ni siquiera han hablado de la posibilidad de reelección porque increíblemente apuestan a que aún en el 2024 el presidente Luis Abinader de alguna manera resbale y les deje la cancha abierta a ellos. Pero ese no es el caso de Wellington Arnott que con seguridad como todo político dominicano o todo aquel que ya está en ese camino pues le ha pasado por la cabeza la posibilidad de ser candidato y competir en serio por la presidencia de la república. A diferencia de otras personas que aspiran a eso en el PRM hay que decir que Wellington Arnott no es un individuo que cause rechazo en el presidente. No existe en su figura ese problema de aceptación que tiene con, vamos a decir nombre, con por ejemplo David Collado a quien se le ha ido la guagua con el tema aquel de la exposición de su figura incluso sin ser una persona narcisista, sin serlo, a simple vista aparenta que eso es lo que es porque hemos visto spots en los cuales lo que sale es la figura de él, una sobreexposición de su figura que da a entender como que se trata de un individuo así, narcisista aunque no sea el caso de David Collado, pero pasa por eso. Entonces, es el candidato David Collado que más se ha apresurado en ese tema del 2028 pero hay que decir que este muchacho Wellington Arnott entiende que ese partido necesita sí o sí garantizar el 2024 para que se hable de una posibilidad real en el año 2028 nosotros hemos hablado acá de la importancia del 2024 en ese sentido fue esta plataforma la primera en establecer esa lucha entre David Collado y Carolina Mejía pero también planteamos poco después que surgirían otros candidatos otros pretendientes que no solo serían Carolina y David Collado y eso es lo que estamos viendo precisamente en el caso de este muchacho Wellington Arnott vamos a ver cómo sigue la cosa en el PRM porque sin dudas en cualquier momento se seguirán sumando precandidatos presidenciales que van a pretender ser los herederos los herederos del poder en ese partido o por qué no decirlo los herederos del cambio resorte media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable exageradamente cómodo parqueo tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios en el 829-741-3061 puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en resorte media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel estamos en una ubicación privilegiada en la avenida Rómulo Betancourt casi llegando a la Sarazota en la César Augusto Roque con esquina 12 de Julio justo detrás de Burger King la segunda calle detrás de Burger King Valga la Cuña ahí están las nuevas instalaciones de resorte media 750 metros a tu disposición con una gran variedad de locaciones para tú hacer realidad tu sueño filmico contáctanos en el 829-741-3061 y ojalá los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que graves con calidad 1A al más alto nivel atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en resorte media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado y donde se guardan los aviones lo ocupará otra empresa que sí preste servicio es ganar, ganar ahora si dependes del Estado corres el riesgo de que un empresario se encargue de que hayan razones para que lo chancen entonces no podemos pretender o depender más bien no podemos depender de que el Estado venga a resolver el problema comienza resolviendo el tuyo en lugar de comprarle al que no me sirve le compro al que sí me da un buen servicio aunque gaste más gasto un poco más pero vas a tener pero tengo el servicio que quiero vas a tener la recompensa Fernando sale más caro sobrevivir todavía en un aeropuerto tres días o tres o cuatro días o que se pierda tu maleta que se pierde todas tus pertenencias en la maleta claro y si el Estado no ha hecho nada durante todo este tiempo tú crees que en un mes o dos meses lo va a cambiar no le importas no le importas entonces tú cambias porque el dominicano no ha canalizado sus quejas a través del Estado y su presión también pero puede pasar lo que a ti te pasó va y pierde y pierde un mes disculpa y te pasa lo mismo es el telambén bueno es que uno tiene que yo pienso que la vía más rápida para solucionar esto es presionar al Estado es la vía más rápida no decir aquí ah no compren boletos y ok no la población está atomizada es mejor un grupo pequeño que presiona al Estado para que sancione o le quite los permisos de aterrizar a esa aerolínea aquí en la República Dominicana esa es la vía para mí más rápida y cómo resuelve el problema del viajero yo estoy de acuerdo cómo resuelve el problema del viajero que una aerolínea no pueda aterrizar en suelo dominicano esa no es la solución la solución es una empresa de transporte aéreo que te sea eficiente esa es la solución y tú la consigues tan pronto como contratas a una empresa que sí es eficiente que te cueste 100, 150 dólares más un almuerzo para la familia pero tú no entiendes lo que yo estoy diciendo que tú no que tú no son cuántos millones de usuarios un millón de usuarios por ejemplo cómo se ponen de acuerdo es que no y más cuando la sociedad está tan atomizada no se pueden poner de acuerdo la vía es presionar al Estado un grupo consciente que presione al Estado no tiene que ponerse de acuerdo no tiene que ponerse de acuerdo déjalo que te rícen y despeguen vacíos este país es un desorden institucionalmente hablando aquí las instituciones no funcionan no funcionan cómo tú vas a hacer que un grupito de gente vaya y se pare afuera del palacio vaya y se pare afuera del IDAC vaya y se pare afuera del aeropuerto a exigir que JetBlue pague sus consecuencias de eso nadie te va a hacer caso mientras tanto alguien llega a darle un sobresito adentro a cualquiera pero si el consumidor está consciente de que esa aerolínea no funciona tu voluntad es no comprar ahí es más fácil no compres algo que no funciona algo que te va a hacer pasar trabajo algo que a la larga te va a hacer gastar más dinero ok ese discurso que tú tienes a través de este micrófono de que señores no compren pasaje ahí no lo compren eso va a pasar 40 años y no va a hacer ningún efecto ahora porque no si se reúne un grupo disculpa si se reúne un grupo de 150 personas ahí a protestar en el palacio y a hacer presión y a escribir a sus senadores a su diputado esa es una vía mucho más rápida para solucionar ese problema si se reúne un grupo de 50 o 100 personas y contratan otra línea aérea esas 50 o 100 personas ya resolvieron el problema no pasa nada solamente hacen falta otras 50 o 100 que hagan lo mismo para que también de 50 y 100 vamos a en cuántos años no trabajamos 10 millones en cuántos años no viajamos 10 millones todos los días bueno pero aquí debe haber un millón y pico de usuarios de esa aerolínea bueno pero es cuestión de que se vayan cambiando y si siguen si siguen contratando servicios deficientes entonces se merecen todos los malos ratos que pasen se lo merecen así es señores somos la quinta pata para Cayo Diablo por cierto yo te quería preguntar porque siempre terminamos como muy formal esta vaina como va el gimnasio como te veo porque esos polos chercitos ya antes no te los ponías y me estoy dando cuenta si espérate porque antes tú no lo veías con estos polos no no era nada con camisa con este calor y se ponía esas sudaderas hasta acá pero mira ahora ya ya está viéndose el efecto ya casi estoy dando mi instagram ya está claro pero bueno señores está soltero está soltero Delio Medina Fernando González recuerden suscribirse compartir el contenido darle like dislike lo que ustedes quieran y como dice nuestro querido amigo Edwin Cruz y todo eso